Hola amigos, feliz inicio de semana. Yo soy Estefanía Franco, estamos en Explorando Ando. El día de hoy les tengo un tema que, bueno, yo soy súper fan de todas las películas que tienen que involucrar así como universos paralelos, desenlaces diversos con opción múltiple. Hay varias películas que abordan estos temas de formas muy diferentes. Vamos a hablar el día de hoy de varias, también les voy a dar varias recomendaciones que están ahorita en cartelera. Vamos a hablar en primer lugar de las recomendaciones en cartelera. Para eso también está conmigo mi co-conductor Jorge, Jorge Domínguez, El Rostro. Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal Fanny? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo has estado? Estamos contigo en Explorando Ando con la selección de películas que traes para el día de hoy. Así es, el día de hoy vamos a hablar de universos paralelos, vamos a hablar de la película de Corre, Lola Corre. Esta película es de 1998. También vamos a hablar de otra película que aborda distintos finales alternativos, que es Donnie Darko. Esta película es de 2001. Vamos a hablar también de una película que a mí me encanta y que es, a pesar de que es muy sencilla y con bajo presupuesto, es una trama que no se la pueden perder porque los va a enganchar desde el primer momento. Esta película es Querenz y es del año 2013. Y también vamos a hablar de una película que recientemente se estrenó. Yo aquí les compartí que, bueno, no me agradó tanto, no me encantó tanto, pero vamos a abordarla, que es todo en todas partes al mismo tiempo. Es una película que trae ahí algunos detalles de otros directores japoneses, los vamos a mencionar, por supuesto. Y vamos a empezar con las recomendaciones que ahorita están en cartelera. Teléfono Negro, Jorge, ¿qué te pareció? Teléfono Negro, una buena película de suspenso. Poquito de terror, más suspenso. Ese suspenso sí te gusta, tengo entendido. Está bien logrado el suspenso. Hay dos, tres imágenes que no comparto. Esas imágenes que te ponen con la idea de que grites en el asiento. Sí lo logran, evidentemente logran que grites o logran que te sientes un poco más en el fondo del asiento, pero me parece que está bien lograda a partir del suspenso que genera. Es la historia de una persona desquiciada para balear que tiene o refleja en su adultez los conflictos que tenía de niño. Y que no logró resolver. Aguas, también un mensaje de alerta a todos los pequeñines en casa. Ahorita están de vacaciones. Yo sé que muchos disfrutan de los trucos, de magia, de estas apariciones y desapariciones, pero pues también ya el mundo es otro. Esta película está ambientada como por ahí de los noventas, años noventas. Y el protagonista de esta historia es un niño. Y lo que empieza a suceder en el pueblo donde vive este niño es que muchos de sus compañeritos empiezan misteriosamente a desaparecer. Alguien los está secuestrando, la policía los busca, no los encuentran, ni siquiera muertos. Entonces, muchos niños empiezan a desaparecer. El último en desaparecer es un amiguito muy cercano a este personaje. Y este personaje también enfrenta una problemática de maltrato. Dentro de su casa, enfrenta una situación de pérdida. Su mamá murió. Recientemente el papá se refugia en el alcohol. Y pues en ese no saber qué hacer o cómo educar a sus hijos, empieza a maltratarlos, empieza a golpearlos. Su hermanita, que también va a esta escuela y está viendo todas estas desapariciones, tiene un don. A veces es difícil convivir con este tipo de personas que ven cosas o escuchan cosas o sueñan cosas que no saben cómo explicar, que son como paranormales, que pueden ser como a veces premoniciones o a veces ven otras realidades que están sucediendo, pero no saben cómo comunicarlo a los padres, tampoco saben cómo comunicarlo a la policía. Y de ahí se desencadena toda esta investigación en la búsqueda de los niños. Y de repente, bueno, algo así en la trama que te empieza a emocionar y a dejar más intrigado es que desaparece el hermanito de esta chica que tiene sueños respecto de los niños que ya desaparecieron. Entonces, ella quiere utilizar su don para encontrar a su hermano, pero a veces esos dones no los puedes forzar y se desespera, pero quiere a su hermano, quiere saber dónde está su hermano. Y bueno, pues ya no les voy a espoilear más la película, véanla, está buenísima. Y hay otra película también que se acaba de estrenar el 21 de julio, para todos aquellos que disfrutan más del género de comedia, una película que pueden ver con sus hijos, porque es familiar, es Retrato de Familia, dirigida por Adrián Zurita. Un Retrato de Familia, recién estrenada en las carteleras mexicanas, donde sale Humberto Zurita, y el director es justamente su hijo. Pues no sé si es su hijo, creo que no, pero es Adrián Zurita. Adrián Zurita, ¿no? Y también hay varios actores que ya hemos visto en otras puestas, en series. Es, bueno, es interesante cómo se arma esta historia, porque Humberto Zurita ya tenía bastantes años, casi cinco, de no representar actoralmente un personaje tan entrañable como es este padre de familia, que busca realmente, después de una larga temporada de ausencia, por estar trabajando para darles todo económicamente a su familia, quiere hacerse presente. Entonces, es el padre ausente que llega a incomodar la vida de sus hijas, pues después de no haber convivido, como que le dicen, ¿y tú qué haces aquí, no? Y pues aquí vivo, hija. Ah, sí, es cierto. Sí, es la vida de un hombre con cuatro mujeres, su esposa y tres hijas, con conflictos distintos. Fíjate que los mensajes que trae son muy importantes. Por ejemplo, en la oficina de este corporativo que es Centurión, hay un recuadro de una muchacha de las trabajadoras más jóvenes, de Mariano Avendaño, que es el personaje que interpreta Humberto Zurita, que dice, esto no es una pipa, es la representación de una pipa. Y, bueno, esta chica que trabaja ahí en su oficina, menciona que es muy importante tener presente ese cuadro dentro de su trabajo para no confundirse con las imágenes que a veces el mundo nos presenta y como lo que es el éxito, lo que debe ser una familia, y que eso en realidad no es eso, es solo una representación, un punto de vista de alguien, de X persona, que hizo de algo que tú puedes vivir de forma muy distinta. Sí, la película es muy básica, agarraron una cámara y empezaron a grabar. O sea, no tiene gran tecnología, no tiene gran iluminación, los escenarios me parecen bien logrados. El montaje me parece muy adecuado y muy bueno. Transmite esa aura de limpieza y espacio, que a veces ya es difícil transmitir. Esa clase dominante con libertad económica, la supieron transmitir muy bien. Y, ¿sabes? También me gustó mucho esa parte del comercial, donde salen realmente gente que sí se dedica a todo esto del crew, de las cámaras, de la iluminación. Y, bueno, le toca a este Mariano Avendaño, pues aventársela ahí de asistente de fotógrafo, cuando su hija ha conseguido un papel dentro de un comercial, de una campaña de burbujas. Y es también muy interesante cómo en ese medio las argentinas, las top models, empiezan como a viborear, ¿no? A la chica que de la nada acaba de llegar y la llaman, pero porque a ella seguramente se metió con el director y todas esas cosas que casi no se dan en el ambiente, ¿verdad? Pero lo hacen de una forma bastante cómica, así me entretuvo la película. Y, sobre todo, el mensaje. Uy, ese mensaje de la cinta métrica, no sé si pudieras como reproducirlo, Jorge, para el público. No sé si tenga derechos de autor, pero… No, no creo. Pero, bueno, el punto es que todos en la vida tenemos más o menos una expectativa en 70 años, ¿no? Pues promedio hoy día 85 con todos los avances de la ciencia, que para mí es antinatura, pero… Bueno, más o menos tenemos algo así de vida, pero a esto hay que restarle un tercio… 80, 80. 80. Si le quitas un tercio, le estás quitando 24. ¿Por qué un tercio? Porque dormimos tres cuartas partes de nuestra vida, entonces, ¿cuánto queda? Más o menos algo así, pero, bueno, pues tenemos que quitar la edad… Por eso, ¿cuánto hay ahí? Hay 50… 64. Dios mío, quítale 52. ¿De tu edad? Y más o menos te queda… Algo así. ¿Cuánto? Son 19. 19 años despierto. 19 centímetros. Pues 19 años despierto. Bueno, visto gráficamente. Y a esto, bueno, pues le tienes que quitar las horas que trabajas. ¿Cuánto trabajas? No trabajas. Pero, bueno, la mayoría de las personas que trabajan, pues si tienen un horario de ocho horas, lo multiplicas por cada semana, por todos los meses, por un año, pues te va quedando más o menos algo así de vida. Y ahí el personaje de Hugo Stiglitz le dice a Mariano Avendaño, esto es lo que te queda de tu vida. ¿Qué vas a hacer con esto? O sea, ¿realmente quieres aceptar un cargo de dirección dentro de la empresa? ¿Vas a pasarte este tiempo trabajando? ¿O vas a tener un tiempo de calidad para disfrutarlo con tu familia, con tus seres queridos? Y entonces ahí es cuando él empieza como a cambiar sus hábitos y empieza a estar más presente con sus cuatro mujeres, pero pues ellas se sacan de onda, ¿no? Y ahí empiezan a pasar muchas situaciones chuscas, entre ellas con el mamoncito del novio pretendiente de su hija, de una de sus hijas, la mayor, que lleva sus guardaespaldas hasta en el parque, ¿no? Y seguramente tú conoces a varias personas así, Jorge, que a todos lados casi casi van al baño con sus tres guardaespaldas y dices, güey, pero pues aquí es un lugar seguro, ¿qué haces con tres guardaespaldas? No, pues por si le das dudas, ¿no? Y los guardaespaldas ahí, Águila Blanca, tenemos un código 364, 364 a la vista y agarra pues Mariano Avendaño y le pregunta, oye, ¿qué significa el código 464? Le dice, pues es un individuo peligroso, altamente peligroso. No, pues, ¿de quién te cuidas, no? Sí, es una película recomendable, vale la pena verla con la idea, de ver una película, o sea, con la idea de reflexionar sobre lo que tienes en frente de la pantalla para que te identifiques o en su caso proceses la información que te están dando tanto en imágenes, porque la verdad es que Humberto Zurita representa perfectamente su papel, sumiso en su casa, sumiso en su casa, pero fuerte y firme en la empresa. Me gusta la dinámica de actuación de Humberto Zurita en esta película, ya un actor con todas las tablas del mundo y lo hace tan natural que disfrutas. Disfrutas mucho. Disfrutas mucho la presencia de Humberto Zurita en pantalla, los diálogos me parecen muy apropiados, el tratamiento del tema del lesbianismo me parece de lo más natural y adecuado. Muy adecuado porque no sobrecargan la trama con ese tema, pero pasa, o sea, pasa y deja su buen mensaje y a mí me encantaron las locaciones que se ven durante toda la película porque esta película fue filmada en la Ciudad de México, entonces por ahí te encuentras calles del centro, bellas artes, el palacio postal, el palacio postal, el lago de Chapultepec. Tiene imágenes muy bonitas el lago de Chapultepec. Muy básica, pero muy bien lograda, es recomendable, ojalá que continúe en cartelera. Y pues estas películas definitivamente, tú, Jorge, lo sabes, deben acompañarse con una buena botana. Qué mejor que unas palomitas de palomix. De palomix. Palomix para el mix de películas siempre disponibles, siempre recién hechas, siempre calientitas. Y aparte con un sabor de película. ¿Cuál es tu sabor favorito, Jorge? Mantequilla, naturales, queso, esquites. No, fíjate que a mí las naturales y la mantequilla, pero poquita, no doble mantequilla. ¿No has probado las Fleming Hot? No me gusta, yo si voy a comer pollo, pues como pollo. Ah, ok. Las palomitas con mantequilla. Sí, no le busco, la verdad es que no le busco, pero son recomendables todos, absolutamente todos los sabores. Palomix. Un sabor de película, ¿qué más les puedo decir? Para comentar la última película de todo, en todas partes, al mismo tiempo. Esta película sobrepasa los géneros. Esta película inicia con Evelyn, que es una china-americana que administra que administra una lavandería y tiene que hacer su declaración de impuestos y ante la impotencia que siente de no poder hacer la declaración de impuestos porque la señorita, la servidora pública, la regaña y le dice ¿qué tiene que ver un karaoke con la administración de una lavandería? Y ella se queda así pasmada y quiere darle la explicación, pero no puede. Ella se evade y se va a otros universos en donde es chef, donde es maestra de artes marciales, es actriz, en otro universo es una piedra, en otro universo es una pianista pero con dedos de salchicha. Es una película que totalmente te huele la cabeza. O sea, no hay congruencia, es de género cómico, absurdista, no hay tampoco como una hilación con respecto a todas las versatilidades que hay, simplemente ella tiene que salvar el meta-universo de un Hobu Tupaki que tiene imagen de su hija y también aborda algunos conceptos de la filosofía nihilista, del apoyo entre madre e hija, del respeto de las decisiones de pareja, su hija es gay y entonces le gustan otras chicas y su mamá como que se rehúsa a aceptarlo y no presenta a su novia como su novia sino como su amiga. Entonces, son como traumas, como patrones que hay que superar y pues, no sé, Jorge, ¿tú qué opinas de esta película? ¿Te gustó? No, no me gustó, me aburrió bastante. ¿Te dormiste? Dicen que hay un antes y un después, di el sacilazo, o sea, el sacilazo. Ah, lo que sí identifiqué es que esta película se divide en tres partes y uno de los directores que hacía justamente esto es Akira Kirozawa. No sé si has visto las películas de Akira Kirozawa, Jorge. Sí, alguna, la última que vi se llama El Idiota, si no me recuerdo. 1961, El Idiota, una estupenda película. Sí, me gustó mucho. Es en blanco y negro, pero el mensaje es muy, muy bueno. Es muy bueno. Más que hablar de todo en todas partes, recuerden, Palomix, el mix que hacía falta en tus películas. Estimadísima Fanny, muchas gracias de nuevo en tu programa, nuestros amigos de Palomix. Muchísimas gracias, Orbe Network, Fanny Explorando Ando. Nos vemos el próximo, la próxima semana. Hasta la próxima. La Bella y la Bestia. 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 La Bella y la Bestia.